bien muy buenos días a todos sean bienvenidos a este nuevo webinar que voy a dictar mi nombre ismael lópez ya muchos nos conocemos participado de varios cursos presenciales en línea también y bueno hoy vamos a ver un tema muy bonito que es acerca de domótica en la marca everspring el sistema es una solución que está orientada más que todo a solución como una solución tipo home vamos a aprender ahora de qué se compone y cómo configurar la van a ver que es bien sencillo bien bueno antes de empezar gracias a dios porque tenemos un nuevo día de vida mucha gente se nos está yendo lastimosamente por esta pandemia ya bueno nosotros tenemos que ser agradecidos porque estamos aquí estamos respirando aire puro y bueno porque tenemos a nuestros seres queridos entonces eso hay que hay que agradecer siempre bien vamos a continuar con nuestro webinar ahora un poquito de homesys ya con cien en la aplicación en este caso para poder trabajar con con los sistemas de de domótica de la marca everspring everspring es una industria de taiwanesa que ha nacido un año en el año 1980 ya tiene fábrica en china también en nico pero su base principal es en el new taipei que está en taiwan tiene un capital de 67 puntos 3 millones de dólares ya es una una cantidad grande de empleados que son 635 empleados entre administrativo y personal de fábrica en fábrica vemos que son 450 empleados entonces es una empresa bien grande que se dedica a la la automatización o domótica como muchos más conocen que consiguen consiguen hemos dicho que es un sistema inalámbrico de seguridad y auto y automatización de hogares domótica en la marca se especializa en la protección a través de la seguridad contra robo el control de acceso en los sistemas de automatización y también protegen los sistemas de con sistemas de incendio más bien vamos a ver una pequeña imagen aquí donde vemos una vivienda común que no tiene un sistema de seguridad homesys ya en este caso podemos a una persona un poquito preocupada no está en su trabajo y bueno está preocupado porque en su hogar ha dejado más de repente y bueno sabemos los peligros que puede pasar cuando dejamos una persona mayor en casa por ejemplo uno de ellos puede ser inundaciones no que empiece a haber goteras de repente una llave más cerrada ya eso es un problema común que puede pasar en viviendas no otro problema es acerca de incendio no a veces se dejan la comida se olvidan de la de la olla si nadie puede provocarse un incendio o en algún artefacto electrónico que esté enchufado por demasiado tiempo puede sobrecalentar y provocar incendios son son temas comunes comunes no que pasan que pueden pasar más bien en una vivienda otro problema bueno es no la seguridad no de dejar a una persona adulta o niño de repente en la casa hay que estar pendiente también de la iluminación a veces salimos de casa volvemos muy tarde y bueno la casa al estar en tiniebla eso llama no a los delincuentes en este caso entonces esas son las preocupaciones comunes y cotidianas que tenemos cuando salimos a trabajar entonces que ofrece con sí o si ofrece una solución digamos dicho de seguridad ya vemos aquí en la imagen que tenemos sensores de inundación sensores que van a detectar si hay una fuga de agua ya tenemos también sensores de humo en el caso de que vaya a ocurrir algún algún incendio se va a generar una alerta tenemos lo que es el sistema de seguridad contra intrusos a través de los sensores de movimiento contactos magnéticos tenemos cámaras ip que pueden trabajar de forma cableada o de forma wifi tenemos también lo que son los enchufes automáticos para activar luminarias de repente o algún dispositivo electrónico ya tenemos el control del aire acondicionado también podemos hacerlo también este sistema y bueno aquí vemos a la persona mayor en este caso que está con un control remoto en la mano este control remoto lo que nos lo que va a hacer es activar pánico en caso de que ocurra una alerta que vea un delincuente que está rondando la casa la persona desde el interior la persona desde el interior de la casa puede accionar un pánico y que le va a enviar una un vídeo en este caso al esposo o al hijo no de que hay incluso rondando la casa entonces esta es una solución que la tenemos a disposición en digicord entonces podemos ya empezar a pedirla ya en algún momento nosotros tuvimos un problema con esta marca pero eso fue no fue de funcionamiento en mi vida sino más bien fue de versiones inicialmente nosotros importamos una versión que era la versión 16 y luego nos llegó una actualización que era los equipos con versión 17 entonces ahí no había una compatibilidad no hay compatibilidad más bien hasta ahora entre la versión 16 y la 17 pero ahora nosotros estamos distribuyendo solo equipos que trabajan en versión 17 desde el panel principal hasta los sensores luminarias y bueno todo lo que lo que viene a formar parte de esta solución 11 bueno vamos a ver algunas características de la marca que puede hacer el sistema home sense bueno podemos tener 24 horas de protección a través de video verificación son cámaras ip sensores de movimiento contactos magnéticos sensores de humo sensores de humedad y vamos a tener una alerta a través de sirenas audibles sirenas que emiten un tono en caso de que haya un armado desarmado nos indican que el sistema fue activado nos indican que hay un fallo nos va a indicar a través de un sistema vocal en este caso no es a través de de texto no en algún teclado sino más bien a través de la sirena y bueno la misma sirena que va a generar los tonos no de que son 85 decibeles no en caso de que haya una instrucción que más se consigue ya sabemos automatización del hogar esto se puede crear escenarios de escena conforme haya una invasión se puede activar luces puedo activar aires acondicionados área el sistema también nos almacena la información en la nube es decir que cuando hay una una emergencia o hay algún algún reporte común por ejemplo una apertura y cierre en un armado desarmado una alarma todos esos eventos se graban en la nube queda grabado en la luz incluso los eventos de alarma cuando tenemos una cámara ip los eventos permanecen siete días almacenados en la nube para que en algún momento nosotros podamos verificar bajar los teléfonos quizás no hacer un screenshot o rescatar los videos del evento ocurrido bueno además de una notificación activa esto quiere decir que aunque la aplicación esté cerrada porque yo trabajo una aplicación que es totalmente gratuita entonces cada evento se va nos va a notificar más bien a través de un push a nuestro nuestro teléfono móvil podemos tener acceso remoto en cualquier momento acceso bajo demanda es decir que puedo elegir el momento en el que voy a ingresar a ver las imágenes de las cámaras que tengo en mi vivienda ya puedo generar grabaciones bajo demanda también en mi teléfono móvil podemos activar desactivar el sistema y bueno podemos tener varios varios dispositivos en una cuenta por ejemplo puedo tener la alarma de mi vivienda de la casa de mi mamá o la alarma de mi oficina todo en un solo móvil vemos también la forma de instalar que es bien sencilla son tres pasos ya la primera es conectar al router el tema del internet crear una cuenta y alimentar los dispositivos y empezar a registrarlo uno por uno es bien sencillo ya entonces es fácil de configurar qué productos distribuimos bueno nosotros distribuimos el kit de homesys este kit están los productos que vemos en la imagen cuáles son ellos vemos que hay una consola ip que sería el app sería este panel principal como comúnmente lo llamamos nosotros tenemos una sirena de advertencia tenemos una cámara web tenemos un control remoto para activar o desactivar o generar una señal de pánico también traemos lo que son los contactos magnéticos de parapuertas puertas o ventanas y además hay los sensores de móvil estos son los ítems que vienen en esta caja bien elegante bien presentable y que forman el kit de homesys tenemos en dos versiones una versión viene tal como se ve en los productos de la imagen también con la cámara web y otra versión básica donde no incluye la cámara web pero podemos adquirirla por separado si fuera necesario entonces vemos aquí nuevamente todos los ítems que vienen bueno además que el sistema incluye todo lo que es batería de funcionamiento son baterías alcalina con las que trabajan normalmente de batería alcalina entonces vienen los cables la fuente de alimentación todos los ítems necesarios para que funcione esta solución es comprar la cajita el maletíncito llegar y instalarla muy fácil entonces vamos a ir desglosando el kit ítem por ítem vamos a conocer los dispositivos bueno la consola ip es el modelo hs hs 604 es el principal componente diríamos para que funcione lo que es la casa inteligente este sistema trabaja en un protocolo llamado unet este protocolo es distinto a lo que es el protocolo 6b si way distinto a lo que es el protocolo wifi entonces incluso me da una distancia una cobertura inalámbrica de 250 metros en línea vista es un protocolo propio de la marca Evertree el envío de las notificaciones es a través del internet vemos aquí en la gráfica que tenemos el internet obviamente va a llegar a casa a un router del router tenemos que cablear la conexión es tipo ethernet no es wifi ya tenemos necesariamente que cablear a la consola y bueno la consola tiene unas baterías de respaldo en caso de un corte de energía de repente ya entonces tiene su batería también tiene unos puertos usb donde yo puedo ponerle los dongle 3g para también tener internet si es que no tuviera la forma de cablear hasta el router obviamente que es mucho más económico conectarnos directamente a un router aunque el consumo no es muy elevado pero es mucho mejor toda la vida un sistema cableado trabaja mejor ¿por qué? porque sabemos que el sistema va a transmitir imágenes ¿no? video verificación entonces esta es la solución esta sería este sería el escenario en que puede trabajar el sistema ¿no? nos indica de que nos puede enviar eventos de notificación de alarma podemos crear reglas y escenas ¿no? se activó una alarma que encienda una sirena se activó el sistema el sensor de humedad más bien de inundación detectó exceso de agua entonces podemos activar una motobomba quizás ¿no? para eso hay unos parqueos que son subterráneos ¿no? y en época de lluvia algunas veces bueno llegan a inundarse ¿no? entonces esta es nuestra consola IPHS-C04 otro dispositivo que viene dentro del kit es la sirena con voz modelo HSE-03 esta sirena ya lo mencionamos nos va a alertar con un sonido audible que son 85 decibeles en caso de que haya una invasión es un sonido bien agudo bien se lo puede percibir de todos los ambientes de la casa y bueno además del sonido nos genera un mensaje vocal en caso de que haya fallos en el sistema por ejemplo si alguien abre el compartimiento la cajita del contacto magnético donde va la batería entonces la sirena me va a indicar de que hay un dispositivo que ha sido abierto lo mismo con el sensor de movimiento si alguien quiere quitarle la batería la sirena me va a alertar ¿ya? cuando hay un sistema cuando generamos un armado el sistema me dice armado ¿ya? o desarmado todos esos mensajes nosotros los traemos ya para nuestro país en un lenguaje conocido para nosotros el español ¿no? también se puede cambiar a inglés, a chino, a francés también ¿no? entonces tiene todas esas opciones esta sirena la sirena está diseñada para... esta sirena más bien está diseñada para ambientes interiores hay otro modelo que sí funciona en ambientes internos bueno otro ítem del kit es el sensor de movimiento modelo HSP-801 este es un sensor de movimiento que está compuesto por dos tipos de sensores ¿no? que es un sensor PIR y un sensor de luz es decir que con la luz también puede activarse si el sistema estuviera armado obviamente ¿no? entonces es esa forma que trabaja trabaja en frecuencia 923 ¿ya? media helcio esta comunicación sabemos que con el panel es tipo UNED protocolo UNED una señal de radio frecuencia pero en un protocolo propio del sistema ¿no? para permitirme llegar a distancias largas ¿ya? el sensor está diseñado para ambientes interiores si por favor no tenemos un sensor extra como lo indique a un inicio la solución es una solución PON ideal para departamento para vivienda ¿no? pero no lo aplicaríamos mucho en la industria ¿no? otro ítem es el contacto magnético modelo HSM-01 este contacto está compuesto por dos partes ¿no? una es la parte electrónica esta de aquí esta es una tapita donde se inserta la batería una batería CR2032 de litio que me va a durar aproximadamente un año y medio o de repente un poco más dependiendo del tráfico que ocurra en el sistema ¿no? si mucho se abre y cierran la puerta obviamente se va a ir consumiendo la energía de la batería en la otra pieza es un imán, un magneto ya sabemos ¿no? entonces esta parte se va a instalar en el marco de la puerta la parte fija en este caso y el imán va en la parte móvil ¿ya? lo que es la puerta batiendo o corrediza entonces ya sabemos que cuando abre la tapita del contacto la sirena va a alertar alguien está invadiendo o están queriendo burlar al contacto magnético el control remoto SR-IO804 este control remoto nos sirve para armar y desarmar el sistema podemos, bueno, tiene tres teclas ya que me permiten armar por áreas el sistema puede manejar dos particiones entonces podemos con el mismo control activar o desactivar cada partición y bueno este botoncito que tiene un costado me indica también me permite más bien hacer una señal de pánico ¿no? entonces la frecuencia de trabajo 9mm también y el trabajo de protocolo UNED por si acaso se puede agregar al sistema más sensores de movimiento más contacto magnético más control remoto el kit básico viene con un dispositivo ¿no? pero podemos agregarlo otro ítem es la cámara IP modelo BC701 esta es una cámara que puede trabajar de forma Ethernet o Wi-Fi la cámara es de un mega de resolución 720p ya las imágenes que genera se van a almacenar en la nube además de que me va a enviar un audio y video de buena calidad a la aplicación móvil ya entonces el tiempo que me permite enviar son 15 15 segundos ya que de esos 15 segundos 3 serían 1 los 3 segundos antes de que ocurra la invasión ya entonces vamos a ver el ambiente cuando no ingresó toda la persona una vez ingresa genera la alarma y nos va a mostrar ese lapso ¿no? como para que no digan yo no entré ¿no? o como dice la canción yo no fui entonces de esta forma en que trabaja el sistema además tiene una ranura para una memoria micro SD donde va a almacenar los eventos en caso de que haya una caída en el sistema de internet ¿ya? si no se queda en la vivienda sin internet toda la información que se grabó en la memoria nos la va a enviar una vez restaure el internet de la casa o podemos extraer de repente la memoria y revisarla en una PC ¿no? en este caso lo que nos va a almacenar son las alarma bueno esta cámara además de trabajar como cámara de video verificación también trabaja como sensor de movimiento entonces es cuestión de configurarlo y vamos a tener dos funciones con un mismo producto también bueno este producto no viene en el kit pero también lo tenemos a disposición en Digicorp es el sensor de humo modelo SF-804 es un sensor de humo que además de enviar los eventos a la aplicación generar sonidos en la sirena en la sirena tipo vocal que tiene el sistema tiene un zumbador interno en el mismo sensor entonces va a generar un zumbido ¿no? en el caso de que detecte la presencia de humo ya eh tiene notificación LED también un LED modificar de que el sensor está activado ¿no? también trabaja con con protocolo de tecnología UNED que me permite llegar a 250 metros desde el panel principal otro dispositivo que se vende por separado es el sensor de humedad modelo ST-802 en realidad no no lo llamemos de humedad sino llamémoslo sensor de inundación de añero ¿ya? este sensor nos alerta de forma rápida cuando hay una inundación eh el sensor en sí viene o debemos instalarlo en una pared tiene un cable de un metro cincuenta aproximadamente que es el que se instala al ras del piso para detectar cuando hay una fuga de agua entonces eh perdón el cable me indica aquí el texto que es de tres metros entonces el sensor puede ir en el muro y podemos cablearlo hasta el ras del piso eh la sonda ¿no? para saber si hay una inundación la aplicación prácticamente es en sótano eh lo instalan en los barcos en los yates ¿no? en lugares donde hay barcos ¿no? en edificios comerciales residenciales en fin el sistema además de que se puede armar desarmar desde una aplicación también se lo puede hacer desde un control remoto y bueno también tenemos una opción de teclado remoto teclado inalámbrico entonces este teclado de repente yo lo puedo tener eh en la cocina más tarde llevarlo al dormitorio llevarlo a cualquier ambiente de la casa porque funciona con batería entonces con este teclado lo que yo voy a hacer es armar o desarmar a través de un código de usuario sabemos que mucha gente no a mucha gente no le agrada el control remoto ellos temen de perderlo el dispositivo y que alguien lo encuentre y pueda desactivarnos la alarma la seguridad entonces mucha gente prefiero en este caso un teclado también tenemos las opciones ¿no? otro dispositivo disponible es la sirena solar modelo se 801 esta sirena tiene una foto celda que va a recargar una batería interna que lleva el sistema ya entonces este tipo de sirena está diseñado para ambiente externo entonces me indica de que a un metro vamos a obtener 100 decibeles de sonido ya es bien potente la sirena además de la del sonido tiene luces led donde me van a alertar ¿no? de forma visual de que algo está pasando ya entonces durante el día trabaja con con la recarga durante el día una batería seca de 6 voltios más bien y 1.5 amperes se está recargando durante el día para que durante la noche esté bien cargadita la batería y pueda generar el sonido ¿no? en caso de una alarma en caso de que haya de que sean días nublados por ejemplo la batería me va a durar 48 horas ¿no? también tenemos otro dispositivo que es la la bombilla led modelo EU-605 esta bombilla eh es inteligente se instala en un en un socket normal un soquete normal entonces toda la tecnología la trae la bombilla un poquito ¿no? un poquito led consume 6 vatios tiene un tiempo de vida útil de 25.000 horas de vida útil ya el color es blanco ya una luz blanca de 350 lumens entonces esta bombilla nosotros podemos asociarla a través de una eh de un contacto magnético generaron una escena que si alguien abre una puerta eh el poquito tienda a iluminarse ¿no? inclusive estando sin alarma ¿no? como sistema desarmado yo puedo generar una 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 escena de que cada vez que pasen por un pasillo y ahora se ha detectado por un sensor de movimiento la luz se ilumina ¿ya? entonces estas son las las funciones de inteligencia que tiene este sistema Everscreen otro dispositivo que también se vende por separado es la controladora de infrarrojo AC134 que viene a hacer es un control remoto infrarrojo ya viene a activarme controles perdón viene a activarme televisores aires acondicionados o cualquier dispositivo que trabaje con frecuencia infrarroja ¿ya? entonces ¿cómo hacemos? agarro yo el control del televisor apuntamos a 5 centímetros del dispositivo vamos enrolando cada función de la tecla el encendido lo grabamos el apagado volumen alto volumen bajo cambios de canales en fin todas las funciones de las de cada tecla del control puedo agregarla en la memoria de la controladora ¿ya? entonces lo mismo hago con el aire acondicionado el encendido el apagado del aire acondicionado tipo split eh temperatura alta temperatura baja oscilamiento en fin todas las funciones que tiene el aire acondicionado puedo grabar en la memoria de este de este dispositivo ¿ya? eh trabaja eh a 360 grados puede enviar señal ¿no? a los dispositivos de infrarroja ¿ya? entonces este dispositivo trabaja necesariamente con el kit básico ¿no? o sea necesitamos el cerebro ¿no? como lo conocemos ¿no? entonces él no hace nada necesitamos eh del panel principal algo algo muy importante el dispositivo no trabaja eh con señales de radiofrecuencia solo trabaja con señales infrarroja ¿ya? bueno aquí vemos un resumen de los de los productos bueno vemos que trabajamos también o la solución trabaja con enchufes de sobreponer en este caso estamos hablando de energía a través de la aplicación puedo activar algún dispositivo que tenga conectado a este enchufe tenemos vigilancia a través de las cámaras de eh videovigilancia ¿no? eh algo muy importante estas cámaras con las que trabaja el sistema tienen que ser de la misma marca eh Eversprint ¿ya? no trabaja con cámaras tipo ómbio bueno también vemos que aquí menciona acerca de la comodidad ¿no? para drogar el sensor para activar el aire acondicionado más enchufe tenemos un módulo de relé también este módulo de relé por si acaso lo podemos utilizar para encender también luces o para abrir portones ¿no? portones eléctricos tenemos la bombilla en el tema de la seguridad tenemos los contactos magnéticos sensores de movimiento eh los sensores de humedad sensores de humo bueno esto repasando un poco lo que ya y el hub principal ¿no? bueno no olvidarnos de la aplicación la aplicación como están que está disponible para android y para ios eh trabaja con servidores la empresa tiene servidores en varios puntos del planeta entonces si cae un servidor con seguridad que va a enganchar en el siguiente servidor pero nunca nuestro sistema va a quedar desprotegido ¿ya? ¿en qué escenario podemos eh trabajarlo? bueno eh podemos instalarlo ya sabemos en domicilio departamento ¿ya? eh trabajamos con el tema de seguridad anticalamidad eh cuidado de personas mayores y la automatización del hogar aquí vemos una persona que bueno ha salido de su hogar activa el sistema arma detecta una alarma la sirena suena la notificación la envía hacia el teléfono y bueno de una forma sencilla nos venimos a esperar lo que está ocurriendo y de repente eh a través de la cámara podemos ver si deje de algún familiar que llegó o lo podemos deactivar o si es un delincuente dejamos que siga asomando la alarma ¿no? el sistema anticalamidad es hace referencia a a las alarmas de incendio o de inundación eh cuando hablamos del cuidado de personas mayores aquí nos referimos de las cámaras IP ¿no? que estas cámaritas eh me olvidé mencionarlo pero son cámaras de tipo bidireccional es decir que puedo escuchar a las personas en este caso a los que quedaron en la casa puedo escuchar si están bien y al mismo tiempo puedo hablarles de la aplicación y ellos van a oír a través de un parlante que tiene la cámara entonces tiene micrófono y parlante por eso se funciona el tipo bidireccional ¿no? los controles remoto que tienen el botón antipánico para alertar en caso de emergencia y los las luces o enchufes para poder encenderle la luz ¿no? a las personas que quedaron en la casa de repente son niños ¿no? y ellos no pueden no alcanzan o no pueden salir al patio de la luz de fuera entonces nosotros podemos encender toda la luminaria de la aplicación tecnología aquí vemos aquí vemos cómo es que trabaja el sistema tenemos nuestro nuestro gateway o IP box como se llama ¿ya? con todos los dispositivos que pueden trabajar ¿ya? el tema de los enchupes que pueden trabajar para encender luminaria como lo mencionamos podríamos también de repente eh activar o sea algún calefactor alguna atropadora algún alguna una una alguna caldera de agua caliente no sé varias funciones que se le puede dar al sistema la tecnología aquí vamos a ver un poco acerca de la referencia que nos da el fabricante con relación a otra tecnología inalámbrica por ejemplo la tecnología wifi podemos tener una buena señal a 32 metros en la tecnología en lo que es tecnología SIGBI la señal puede llegar a 70 metros con la señal se way también a 60 metros y la tecnología de Air Sprint la tecnología propia de Air Sprint que es protocolo UNED que llega a 256 metros en línea vista ya entonces esto es muy importante eh que lo tomen en cuenta son señales bien potentes ya y que no son dañinas para para la las células las células personas trabajan en frecuencia 923 y 868 en realidad nosotros estamos importando en 923 MHz son bidireccionales y tiene puertos adicionales nuestro nuestro gateway puertos USB ¿no? como mencionamos en un inicio que nos sirve para eh conectar dongle tipo 3G ¿no? el tema de la batería en algunos casos nos va a llegar a 2 años dependiendo mucho del tráfico como lo mencioné ¿no? si son zonas que no entran cada rato nos va a durar hasta 2 años la batería eso por favor tomamos ah y en caso del sensor de movimiento tiene un sensor tiene una batería perdón de litio que me puede durar hasta 3 años la batería del sensor de movimiento tecnología de comunicación inteligente en el sistema en este caso la aplicación nos va a mostrar el estado de la señal de los dispositivos es decir si hay una buena señal como está la carga de las baterías están con buena carga entonces este es el estado que nos va a mostrar de todos los dispositivos en este caso me indica aquí un estado de que la sirena está de repente fuera del rango de cobertura que nos da el panel entonces tendríamos que mover reubicar nuestro panel para que se pierda esta falla ¿no? muchas veces la gente lo mueve su panel ¿no? lo tiene en la mañana lo tiene en la cocina más tarde cuando se van a mirar tele lo llevan su panel a la sala por la noche lo llevan a su dormitorio entonces eso puede causar que en algunos puntos de la vivienda no haya una buena cobertura entonces nos va vamos a tener que mover el panel a un sitio donde trabaje de una forma adecuada ¿no? pero lo interesante es que el panel que la aplicación más bien me indica esos temas ¿no? de ese tipo de falla entonces esos son los los estatus que nos da la aplicación cada dispositivo tiene un tamper de seguridad ¿qué quiere decir esto? que cada vez que abrimos la caja de un sensor de movimiento de un teclado de un contacto magnético de la misma sirena esta señal nos va a llegar a la aplicación nos va a alertar de que alguien abrió la la postura de la batería o nos va a alertar de que eh a través de la sirena audible ¿no? el mensaje vocal de que alguien abrió la caja de un teclado por ejemplo entonces esto es muy importante el tamper de todos los dispositivos bueno eh el software o aplicación está disponible ya hemos dicho para teléfonos móviles o tabletas está disponible para los sistemas Android y iOS ¿no? de Apple eh también la la aplicación está disponible para ver en formato web es decir que yo puedo entrar desde mi computador también no solo desde desde Android o iOS sino que en el explorador de internet pongo mi cuenta y puedo ingresar ¿no? y trabajarlo desde mi computador entonces esto es una ventaja muy grande que otros proveedores no la tienen otros proveedores solo se puede ver a través de teléfonos móviles y no desde una plataforma web entonces podemos controlar lo que es la automatización ya sabemos crear las escenas encender o apagar luces encender o apagar en este caso de interruptores ver el estatus del sistema verificar las lo que es la video verificación las imágenes que ha generado el sistema ya esto puedo verlo por fecha y hora pero ya sabemos la nube me almacena aproximadamente siete días ¿no? y luego empieza a sobreescribir ya es una nube gratuita no es pago ya pero el tema de las alarmas eso sí permanece todo el tiempo que quieras lo que viene a sobreescribir es el tema de video verificación ¿ya? tengámoslo bien claro este tema en lo que se refiere a notificaciones el sistema puede enviar el mensaje a correo electrónico perdón puede enviarme también notificaciones push a los teléfonos que serían como mensajitos de whatsapp más o menos ¿no? y la primera semana ojo con este detalle la primera semana de forma gratuita me puede llamar al teléfono ¿ya? una llamada normal ¿no? ya sea gsm o mensajes de texto esto me lo genera la primera semana luego estos servicios se cortan ¿por qué se cortan? porque son de pago ¿ya? entonces si yo quiero seguir recibiendo llamadas pues la señal viaja a través del internet sube a la nube y la nube me devuelve toda esta información en estos tres cuatro formatos ¿ya? estos dos son gratuitos pero estos son de pago ¿ya? por favor no lo olviden a veces me dicen el panel se reó dejó de llamar claro ya pasó una semana y ahora toca pagar si quiero seguir recibiendo llamadas pero el tema de las notificaciones son bien bonitas no va a llegar todo el tiempo son discretas si se trata de una alarma recién va a sonar una sirena entonces prácticamente podríamos trabajar con notificaciones de este tipo push ya me hacen una consulta me están preguntando acerca del costo de la aplicación la aplicación es gratuita como lo mencioné la nube también es gratuita ya estamos hablando de un sistema tipo POP el único caso en que se paga es si quiero mantener más de una semana la grabar la video verificación o sea las grabaciones en la nube eso si se paga ¿ya? todo pero de forma gratuita puedo mantener siete días los eventos de grabaciones y bueno esto lo mencioné los mensajes las llamadas ¿qué más? ¿qué más vamos a mencionar? el tema de de las grabaciones de las grabaciones sabemos que si se cortó el internet tiene una memoria micro SD una ranura más bien la memoria no la trae soporta memorias de hasta 64 ya entonces cuando adquirimos viene sin la memoria cuando adquirimos la cámara web aquí aquí ya como se empieza a registrar la solución podemos hacerlo desde la misma aplicación de un teléfono móvil o desde una página web ¿no? que yo tengo que ingresar a través de un explorador a la página europe punto my look home my look home punto com ¿ya? ingreso si ya tengo una cuenta es poner mi correo electrónico en mi contraseña y puedo ingresar a mi cuenta y voy a ver esta imagen que tenemos en la pantalla donde puedo activar seguridad que es el arma ¿no? instrucción puedo ver la alerta todo el historial puedo ver imágenes bajo demanda esto es muy importante si yo tengo la el sistema con cámaras en mi casa yo puedo en el momento que yo elija puedo ingresar a ver qué está pasando en mi casa si mis niños están haciendo la tarea si están flojeando bueno agarro la aplicación y activo el micrófono y le digo bueno muchachos ahora hacer la tarea no sé y bueno ellos van a oírlo ¿no? entonces esto sería acceder a las imágenes bajo demanda luego en la parte de vídeo lo que puedo hacer es ver la información de los eventos de alarma que ha generado el sistema en automatización puedo activar luces ya sabemos el aire acondicionado y el controller bueno para el aire acondicionado aquí en luces y aquí hay acondicionado puedo acceder al sistema ya lo vamos a ir de los anotores bueno entonces el primer paso hemos dicho que es ingresar correo y contraseña si no lo tenemos todavía podemos darle crear cuenta entonces cargamos la aplicación o entramos a la web y nos creamos una cuenta en la cuenta yo tendría que ingresar el país un requisito bien importante el correo electrónico con el que voy a ingresar luego y una contraseña y le doy entregar o aceptar digamos esa información viaja a lo que es omsys y luego el sistema me va a pedir lo siguiente que ingrese el código que tiene impreso mi hub mi hub o gateway o panel como queramos llamarlo el panel principal tiene un speaker que es este mismo que vemos en la imagen donde está su número serial está la MAC address y tiene el último dato que es un código de acceso este dato el código de acceso yo tengo que escribirlo aquí ya incluso el mismo sistema me va a indicar el código que encontró en la red porque el sistema viene de HCP entonces yo al conectarme en la red de una vivienda automáticamente me va a encontrar el código del gateway del hub instalado no sé si no lo encontró entonces yo lo voy a copiar de aquí copiamos y le doy siguiente luego me va a pedir que conecte en primera instancia el cable de red a su puerto ethernet seriamente va a pedir que lo alimente como segundo paso ojo primero se conecta a la red y luego se conecta la alimentación y le damos siguiente el sistema y con eso el sistema va a empezar a los leds a detectarme la red la alimentación y va a estar va a quedar en línea entonces una vez está me acepto todos los datos me pide ya que ingrese con mi correo electrónico que cree mi cuenta y la contraseña que le le damos registrar y ya estamos dentro del sistema lo primero que vamos a ver una vez estamos dentro del sistema va a ser esta pantalla de seguridad donde me permite armar el sistema armar de forma parcial sería la partición 1 o a armar de forma parcial 2 y dejar más esta es la imagen que vemos ya entonces en este caso me dice que no hay nada todavía o sea tengo que empezar a registrar cada dispositivo que viene en el kit no hay cámara no hay vídeo nada nada entonces me vengo al sistema y aquí empezamos a darle añadir equipo ya entonces voy a empezar me va a indicar más bien me va a indicar de que el sistema de repente no he conectado a la batería sabemos que nuestro gateway tiene un pack de batería recargable ya entonces en este caso puede que recién se está recargando la batería o no está conectada si no está conectado al internet entonces todos estos datos me va a indicar y bueno me va a indicar si es que ya tengo algún dispositivo ya enrolado en este caso ya tengo un contacto magnético tengo una sirena tengo un control remoto ya pero la primera vez nosotros nos va a aparecer solamente esta parte aquí nos aparece vacío yo tengo que darle añadir equipo ya entonces tengo que empezar a indicar que voy a añadir una sirena un contacto y van a ver que es bien sensible simplemente ponerle la batería y apretar un botoncito de cada dispositivo que voy a agregar sencillizo y me indica ¿no? un equipo fue marcado fue o sea fue aquí un temita un poco de traducción ¿no? pero aquí por ejemplo me dice que un equipo fue eliminado una cámara para allá indicando todos los dispositivos y todos los movimientos que voy realizando ¿no? en el panel en la parte de configuración podemos eh controlar lo que son los gateway ¿ya? eh cuántos paneles tengo agregados o eh también controlar lo que es la seguridad ya ya en seguridad lo que puedo hacer es darle darle el tiempo si voy a tener un teclado ¿qué tiempo voy a tener? un retardo de entrada un retardo de salida ya puedo modificar mi cuenta puedo eh indicarle los números de teléfono a los que va a enviar los eventos en fin todo eso lo vemos en configuración entonces en cuenta por ejemplo aquí en esta imagen tengo agregado a una cuenta eh el nombre del correo electrónico a dónde va a enviar el evento qué se llama la persona el nombre de su empresa el teléfono móvil y el correo electrónico al que le va el que va a salir y al que le va a llegar el evento ya eso enviamos y bueno ella queda configurada ¿no? los destinatarios en este caso los que le va a llegar la información de alarma ¿ya? estos teléfonos que se anotan aquí como hemos dicho la primera vez o la o una semana más bien durante una semana le va a enviar le va a llamar a este número a la persona y anoté su correo electrónico le va a enviar los eventos a diario anoté su teléfono móvil le va a llegar mensajes de texto y llamadas cuando hayan alarma pero durante una semana esto es lo que le mencionaba que va a llegar de forma gratuita luego ya nos va a pedir que paguemos ¿no? para seguir recibiendo los los eventos a estos números que he contado ¿ya? luego en seguridad aquí vamos a empezar a habilitar o deshabilitar algún sensor sabemos que en algún momento por ejemplo si yo tengo un ambiente que está protegido hablemos de un dormitorio en algún momento alguien va a utilizar ese dormitorio de visita o si yo puedo deshabilitarlo para que la persona entre y duerma tranquilo y no se esté generando una alarma en este caso falsa ¿no? entonces de esa forma que pueda habilitar o deshabilitar algún dispositivo de repente tengo algún contacto magnético y por algún motivo se cayó el magneto el imán entonces yo puedo deshabilitarlo ¿no? hasta que venga el técnico y lo asegure quizás ¿no? o le cambie la fila para que no me esté dando fallas ¿no? de que hay un sensor ausente entonces todo esto podemos controlarlo desde las las opciones de seguridad en los gateway seguimos aquí ¿no? en configuración mi gateway contra mi gateway aquí yo puedo verificar los paneles que tengo registrado en mi cuenta en este caso en mi cuenta tengo un panel que es digicord y tengo un panel que se llama inicio puedo agregar un panel adicional puedo agregar varios ¿no? podrían hasta 16 paneles en una sola cuenta ¿ya? en este caso eh puedo eliminarlo también por ejemplo si yo compré un un kit y bueno quiero probarlo en mi escritorio ya funciona bien todo bien me toca venderlo ¿ya? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que eliminarlo primeramente de aquí siguiente panel que se llama inicio me toca venderlo entonces me vengo aquí a la papelera de reciclaje y lo elimino porque si yo lo vendo y no lo he eliminado de mi cuenta el el cliente al que se le vendí no va a poder utilizarlo le va a dar un mensaje de que ese gateway ya está eh habilitado con otra cuenta ya está registrado a otra cuenta entonces cada que yo vaya a que pruebe un kit y me toque venderlo no se olviden eliminarlo primero de la cuenta donde lo registrado inicialmente lo mismo con las cámaras las cámaras también deben ser eliminadas desde las cuentas ¿ya? eh con los otros dispositivos no hay problema por ejemplo con con los sensores de movimiento sensores de humo no hay problema ¿ya? pero si con las cámaras y el gateway principal eso si hay que eliminarlo antes de vender el sistema no lo olviden por favor entonces las alertas a donde van a enviar ya lo mencionamos un instante en la parte del sistema eh podemos configurar los retardos ¿no? retardo de 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 entrada retardo de salida el tiempo que que va a haber ¿no? en este caso antes que ocurra la dama que esto sería retardo de entrada ¿no? y el tiempo que va a sonar la sirena eh también puedo configurar los códigos ¿no? para cada para cada usuario en este caso ¿no? pero esto se configura cuando se va a utilizar teclado ¿ya? no es necesario configurar si es que van a trabajar únicamente los problemas es si van a tener el teclado recién configuramos los códigos de acceso muy bien señores eh esto ha sido lo que podemos hablar con respecto a a nuestro sistema homesys de everprint como les dije es un sistema bien facilito bien práctico y efectivo ¿no? para utilizarlo entonces nosotros ya lo tenemos o vuelvo un rato ya a la venta el digital incluso eh le hemos bajado los precios como para que puedan adquirirlo instalarlo y bueno para estas épocas pues de cuarentena donde todos queremos estar eh seguro ¿no? en una forma rápida de instalar no hay que hacer mucho cableado no vamos a estar arriesgando nuestra integridad eh durante mucho tiempo ¿no? eh la vivienda de un cliente no nos vamos a llegar a nosotros ni a ellos entonces va a ser una instalación rápida ¿ya? rápida y práctica y efectiva además ¿no? eh entonces se las recomiendo eh como les mencioné los costos lo hemos bajado eh a unos precios accesibles por esta época entonces pueden instalarlo no lo olviden a la hora de comprar el producto eh tienen que pedir que el producto venga en versión 17 ya que sería la última versión que que nos ha llegado a Bolivia ¿no? entonces tiene que haber una compatibilidad entre panel y dispositivo ¿no? sensores, contactos, cámaras ¿no? tiene que ser versión 17 bien eh vamos a ver si hay consultas a ver vamos a ver el panel de consultas ¿qué consultas tenemos? bueno me preguntaban el costo de la aplicación y el software bueno ya lo mencioné la aplicación es gratuita no tiene ningún costo el registro también del dispositivo es gratuito ya eh para ingresar desde la web también es gratuito lo único que sería de pago son las llamadas y los mensajes de texto y bueno mantener de repente las imágenes en la nube eso también es de pago a ver qué más me hacen otras consultas hacen envíos de los equipos al interior del país sí sí hacemos envío a todos los puntos del país en realidad tenemos para el señor santo guerrero tenemos sucursales nosotros en la ciudad de Cochabamba en la ciudad de La Paz tenemos representante en Tarija también y bueno desde cualquier desde la central que está en Santa Cruz Cochabamba podemos hacer envío a cualquier parte del país ya siempre y cuando haya paso ¿no? porque en algunos sectores están bloqueados todavía ¿no? por el tema de de la cuarentena ¿no? pero si hay el paso podemos enviarlo a cualquier parte ya tenemos otra consulta me dice ¿cuántos equipos soporta la consola o cuál es el límite de equipos que se pueden conectar? en el caso de tensores lo que es intrusión podemos conectar 20 dispositivos ya en el caso de lo que es la automatización 20 dispositivos también estamos hablando de que son 40 dispositivos que va a soportar el sistema ¿se puede aumentar más sensores detectores? sí se puede 20 sensores entre sensores y contactos ya lo mencioné y dispositivos de automatización 20 me preguntan ¿solo necesario tener internet wifi para que todo el kit funcione? ya no se necesita conexión línea telefónica ya el sistema trabaja únicamente con internet en el caso del panel el panel principal necesita sí o sí conexión de internet a través de cable es decir ethernet los dispositivos las cámaras las cámaras pueden trabajar de forma cableada o por wifi ya el sistema no trabaja con línea telefónica no trabaja con con línea telefónica análoga no puede trabajar con 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 chip a través de gsm no puede trabajar ya simplemente con internet ya me hacen otra consulta si es compatible con alexa o similar no en esta solución no es compatible con alexa ya ni con ni con siri ni con el asistente de google no es simplemente la aplicación la línea cuenta con sensor de gas y electroaula no lastimosamente no si cuenta con sensores de humo pero de gas no tenemos otras líneas no que si se le puede agregar sensores de gas y que es compatible con alexa pero esta línea no en caso de olvidar con que cuenta inicie el panel se lo puede recetear me dice tiene una opción donde dice olvide mi contraseña ya recuerdan que al momento de registrarte uno ingresa un correo electrónico entonces si uno olvida la contraseña anotamos lo que dice mi contraseña y nos va a llegar un a nuestro correo ¿no? una forma de cómo resetear el sistema o cómo actualizar la contraseña ¿cómo podríamos conocer el catálogo de los productos? el señor santo de cara muy bien los productos están van a encontrar toda nuestra línea de homesys el print lo van a encontrar en nuestra página web o si se contactan con algún ejecutivo de venta también podemos enviarle un catálogo digital o una lista de precios ¿ya? ¿cuánta es la corriente que soporta los equipos para conectar las luces? bueno, en el caso de los enchufes pueden trabajar hasta con 10 amperes o sea, 20 amperes ¿tolera tecnología 5G para futuras conexiones? se la debo esa bueno, lo que soporta ahorita son dobles de 3G la verdad no sé si va a trabajar con 5G ¿no? puede hacer la consulta al fabricante ya se la debo esa esa respuesta al señor Daniel Conte ¿se venden los componentes por separado? sí, se venden en realidad todos los contactos magnéticos sensores de movimiento y los tenemos a la venta por separado también ¿no? entonces es cuestión de contactarse con su ejecutivo de venta y le va a dar los precios ¿no? a través de este webinar solo damos datos técnicos ¿ya? a ver, hay más consultas ¿cuánto está el que? bueno, me gustaría darle el precio pero me prohíben ese dato como lo mencioné a través de los webinars solo datos técnicos por favor ¿sí? pero ahí está mi información información también correo electrónico mi teléfono WhatsApp por si quieren hacer una consulta adicional luego o por Skype o si quieren consultar con nuestra página web están el correo la cuenta ¿no? de nuestra empresa me dice me dice ¿podría mandar el curso a los correos? ya la diapositiva está encargada ya en esta página de webinar antes que cerremos la sesión en la parte de documentos ahí van a encontrar dos documentos que están que hemos subido uno de ellos es el certificado de participación a este webinar y el segundo documento es la presentación ya pueden descargársela y también si necesitan como les dije alguna otra consulta adicional ya saben me escriben a por WhatsApp por Skype correo o a través de nuestra página web ¿no? a ver hay alguna otra consulta creo que ya no hay más consultas muy bien señores entonces esa ha sido la presentación de nuestra página perdón de nuestra nuestra marca Everprint lo que es domótica Everprint los invito como les mencioné a que a que prueben estos equipos lo instalen en una forma rápida de instalar y sencilla y bueno que va a dar un buen precio que va a dejar una buena utilidad entonces de mi parte muy agradecido con todos ustedes por su participación invitarlo a que seamos responsables al momento de salir a la calle protejamos no protejamos a nuestra familia ya y bueno me gustaría verlos a todos ¿no? en un curso presencial de estos productos entonces bueno procuren quedarse en casa y si no pueden bueno tomemos todas las medidas de bioseguridad muchas gracias por su tiempo por su presentación y por su ganas aprender ya hasta luego bueno un saludo a yacuyo también a villamontes a todos los rincones del país muchas gracias y que tengan un feliz resto de día hasta luego y todos los rincones de la ciudad en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad